Y ahora, mi oscuro propósito se realizará, y la última de los romanos morirá. En las noches yo nunca consigo descanso. ¿Ves? ¿Ves? No, 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 no. Yo perdí a mi familia, perdí a mi familia, yo perdí a mi casa, yo, yo, yo tendré un nuevo legado de poder cambiar, de poder hacer algo mejor con Estíban, lo así activa, hacerte feliz cristianamente. Este me lo dijo, porque somos buenos, buenos seré buena. Me gané un nuevo día, la hechizada de todo el día, la hechizada de todo el día, yo te mostraré cómo está. Aquí en la gordin, estén muy tranquilos, esto será tan divertido. Y luego...